Después de una trayectoria de ocho años, la obra social de la Caixa ha hecho crecer su programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, con la intención de atender a más personas que se encuentran al final de su vida y sus familiares. Hoy día se implementa en 123 hospitales en toda España y en 130 unidades de soporte domiciliario a través de 42 equipos de atención psicosocial, formados por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, agentes pastorales y voluntarios. En Ceuta desarrolla el programa de la Asociación Española contra el Cáncer, que actúa en el hospital universitario y en tres unidades de apoyo domiciliario. Hasta ahora han atendido a 220 pacientes y a 256 familiares. Este programa, enmarcado en la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, pretende complementar el modelo actual de atención a personas con enfermedades avanzadas, con el fin de alcanzar una atención integral que tenga en cuenta los aspectos psicosociales, como la atención al duelo, el apoyo a profesionales de los cuidados paliativos y el acompañamiento de voluntarios.